El Punto Cuarenta Marcial Elegre Gente Music Que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como Jack en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita así en mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar from mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envía y lo detesto Y si tú quieras, ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien, ella cuesta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato Yo he compritucia el caco, shateo de gamba, vete la pajoaco Pa' los gil el draco, yo con mi compa anti paco Deme todo el rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oíste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame estao crítico, rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito, vete bolete y me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa, na' de enamorarse Toda lo compa Marciales gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la junia Jaja Punto 40 Siempre en el punto con la cuarenta Jaja Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Ey, Demeter Music Y Marcianique Jaja Dímelo Villarrica, Talca, papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ready, quepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr Te belong Tuv, tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Performance. Enferma de la mente, me dicen que entro eres de los demente, pero el unicorn me toca a alguien y no quiere que la frente, la gajo del cuello, le tiro el pelo, yo le meto yo.